La pornografía llega a ser más que solo una herramienta de excitación porque también es una herramienta de educación. Y ahí es donde yo siempre digo que es importante entender que la pornografía es más que pornografía. Porque al fin y cabo es un discurso. Un discurso que habla sobre el sexo, la sexualidad, lo femenino y lo masculino. Y cuando uno ve porno aprendes de lo que ves, los códigos y los valores. En los jóvenes uno de los problemas es que muchos jóvenes hoy en día no tienen un pensamiento crítico muy desarrollado. Lo cual resulta en que cuando ven imágenes pornográficas piensan que todo lo que se hace en esas películas es cómo funciona el sexo. Y la gran mayoría de la pornografía que hay es bastante lejano a cómo es el sexo real. Me resulta un poquito fuerte que hoy en día quien están enseñando a muchos jóvenes sobre porno son chicos como Nacho Vidal o Rocco Cifredi que tienen unos valores bastante tristes, muy chauvinistas y muy agresivas y violentas sobre sexo. La estructura clásica de la pornografía siempre es la misma. El hombre es el gran protagonista y la mujer es el bello objeto. Y ella es su herramienta para ayudarle a él a tener su placer. Pero no trata sobre nuestro placer. Creo que para nosotros uno de los grandes problemas es que cuando tenemos curiosidad y queremos saber más sobre el sexo y miramos porno la gran mayoría de las mujeres no nos sentimos todos cómodos justo porque no tratan de nosotras. Hay algo en eso que la mujer siempre y es un poco como que está jugando un papel o la otra, ¿no? Es como que a los hombres le permiten jugar más papeles ellos pueden ser de muchas maneras distintas mientras a nosotras es muy fácil que nos estereotipen y que nos pongan en un papel o la otra y son las clásicas de toda la vida, las de siempre. La Madonna y la puta. Y es muy triste que no puedes simplemente disfrutar y tener las relaciones que tú quieras sin que sea mal visto porque seguimos en esa situación que un hombre que liga con muchas chicas está visto un poco como un hombre chulo, ¿no? Un hombre interesante mientras una chica que hace lo mismo siempre cae en ese papel. La pornografía no es estereotipa solo a la mujer también es estereotipa al hombre que también solo dos posibilidades al hombre de ser en las películas pornográficas es el hombre super fuerte musco sabes, físicamente con demasiado musculo que parece que está en el gimnasio todo el día o el hombre muy rico que tiene mucho dinero y que puede conseguir lo que quiera con su dinero. Yo veo la pornografía como un mundo muy, muy masculino donde las mujeres no hemos entrado y no hemos empezado a contar nuestras visiones y nuestras fantasías y nuestras imaginaciones y nuestro placer y es eso que yo quiero hacer yo quiero transmitir otro lado de la cosa porque yo creo que es muy peligroso si este es un género solo contado por hombres porque solo vamos a ver su lado de la sexualidad. No significa que yo pienso que se puede hacer un porno específico para mujeres que es completamente diferente. Lo que es porno para mujeres es un statement que muestra que el porno lo que hay hoy en día en realidad no es porno para todo el mundo sino es porno para hombres aunque no se dice eso entonces el título porno para mujeres es una crítica. ¡Gracias! ¡Gracias!